¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! El viento da mucho miedo ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo El viento parará Eso creo ¡Kat-Nap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Kat-Nap! ¡Lo necesitamos, Kat-Nap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre Pero ahora ambas se enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco Este es Kat-Nap Y como los otros juguetes de la línea Solo tiras de la cola y... Parece bastante inocente Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo Extrañas y a veces violentas pesadillas Y a su lado Un pequeño, sonriente, muñeco de Kat-Nap Ahora, con la controversia en alza Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Kat-Nap De la línea criaturas sonrientes Y ya han quitado su imagen de todo material promocional Pero, con el daño causado ¿Podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida Pero solo una cosa parece ser evidente aquí Sus hijos no están seguros con Kat-Nap ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir Era pacífico, silencioso Kanna puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito Las pesadillas pasan, no sé, pero esto O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Y le juro, tocando su mano Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel Ella vio algo, algo horrible Ella... No lo siento, no fue mi intención Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? Sí, dijo que un monstruo, dijo que era... Incolor, oh Dios Sentía su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados, piernas pateando Yo... Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz Eso no es recomendable Señora Harper Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándola Estará bien Bueno, perdón si no me conformo con eso Solo tráeme a mi pequeña niña Soy Booba Boobafund Oye, te recuerdo Los elefantes siempre recordamos ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Soy Booba Boobafund Oye, te recuerdo ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Catnap Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos podemos salvar a mucha gente Incluyéndote La guardería está adelante Es el hogar de Catnap Una de las criaturas sonrientes Antes había ocho de ellos, creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ah, y por cierto Me llamo Olly Un placer conocerte No, no, no Hola Soy KekenChicken ¿Quieres salir a jugar? Afuera se ve súper chido Yo... Nunca había estado afuera ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo Por aquí Sígueme Yo saldré primero Yo saldré primero Yo saldré primero Hola Mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo de hoy ¿Qué crees que necesita Más que todo? Le pregunté a muchos ¿Dinero? Lo tengo suficiente Entendimiento Nunca lo tengo Fe El hombre común La ha perdido Cada respuesta era diferente Cada respuesta era diferente Y quizá podía haber cierta verdad En cada una Pero creo que les faltaba algo Algo... Sencillo Verán Ninguna de ellas Podía crear una sonrisa Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es amor Una sonrisa es comprensiva Y no hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de la sonrisa de los niños Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer Uno donde estén protegidos Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos Estos niños merecen sonreír Merecen amar Y también merecen un hogar Por eso es que con un enorme placer Como fundador de Playtime Co Les presento La guardería Nuestro propio orfanato interior Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie Cada centímetro y detalle Dedicado a la sonrisa de los niños Sus profesores y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes La guardería traerá felicidad Inspiración Y sonrisas A todos quienes entren por sus puertas ¿Qué le da sentido a la vida Sino una sonrisa? Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave ahí abajo Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Hola Soy Piggy Piggy A comer Dog Day dice Atrapa Dog Day dice Atrapa Hola Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Hola Soy Keke and Chicken ¿Quieres salir a jugar? Soy Puba Puba Fan Oye Te recuerdo Hola Soy Crafty Corn ¿Me ayudas a pintar? Toma el azul Por favor Ok Tienes la llave La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo ¡Cuello! Ch publication ¡Cuello! ¡Suscríbete al canal! ¡Partió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta es la zona de producción de gas, el corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda, y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar, pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Un abrazo? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué?